La primera oportunidad que tengo de saludarlos Esta es la primera oportunidad que tengo de saludarlos como interventor de esta institución Tarea que por cierto me ennoblece y que he asumido con absoluta seriedad sin dejar de lado la fe, el entusiasmo y el positivismo que creo debemos abrigar siempre en nuestro corazón para poder alcanzar nuestros objetivos con trabajo y perseverancia Este es un día muy especial para nuestros bomberos voluntarios Este es su día y como tal queremos que lo celebren y disfruten Por lo mismo pido un fuerte aplauso para todos ellos Pero también quiero decirle algo a nuestros bomberos voluntarios Y yo les quiero decir que este festejo no es solo de ellos ¿Y saben por qué? Porque ellos son nuestros Este cuartel de bomberos voluntarios es nuestro Porque esta institución es una de las tantas que día a día vela por la seguridad de nuestras familias Y cuando digo esto lo digo pensando también en la responsabilidad que nos cabe como ciudadanos a la hora de apoyar y acompañar a una de las instituciones más importantes de nuestra localidad Por lo tanto queridos amigos este festejo también es de ustedes es de todos nosotros es de todos los jacobacinos Vecinos Desde esta función que nos honra desarrollar debo decirles que se hace mucho más fácil teniendo por delante ideales y proyectos para llevar a cabo Y les decimos que cuando hablamos de proyectos futuristas en realidad nos estamos refiriendo no solo a la posibilidad de renovar unidades de rescate motobombas y elementos para atacar siniestros sino a algo más ambicioso y que tiene estrecha relación con el sentimiento de crecer como comunidad logrando con el trabajo y el esfuerzo de todos que una institución tan importante como la nuestra preste también un servicio social dando una imagen atractiva a los actuales y futuros integrantes de nuestra institución y por supuesto a la ciudadanía en su conjunto En la actualidad contamos con un cuerpo activo de 13 bomberos voluntarios Si tomamos en cuenta todo lo que se viene asfalto de ruta 23 crecimiento poblacional, etc. vemos con carácter de urgente la necesidad de crear los medios que nos permitan duplicar o triplicar el número de nuestra actual dotación Para lograr esto estamos convencidos de que contamos con el ingrediente fundamental que es la enorme capacidad de servicio al próstimo que alberga a nuestros jóvenes Creo que soy el bombero más veterano de este cuartel por eso hoy me siento muy orgulloso y le tengo que agradecer al señor Vilo y al señor Antonio Tascón por darme una mano y cuando creo que lo fuimos a ver cuando veíamos que las cosas no estaban funcionando como nosotros queríamos nos dieron una mano y nos dijeron sí También agradecer al al señor Intendente a la señora Sandra Ricard por los llamados cuando no teníamos respuesta y a este grupo de bomberos que nunca dejó de estar quiero agradecerle al señor a mi segundo jefe que siempre nos dio una mano y que le pusimos las cosas positivas cuando cuando no veíamos la solución así que mis palabras son un agradecimiento para todo a mi familia y como dijo el señor Intendente seguro que dentro de poco tiempo este va a ser un cuartel como el que soñamos nosotros y como el que sueña todo este grupo de bomberos y que seguramente el que venga va a encontrar un cuartel como se lo merece la obra que están iniciando la obra que viene de mucho tiempo atrás que es el trabajo silencioso de los bomberos nos convoca este día para rendir homenaje a esta fuerza que tiene la sociedad y que nos permite ir caminando hacia un futuro mejor escuchaba las palabras del amigo Vilo y no tengo nada más que agradecerle por haber aceptado este desafío la vida constituye de desafíos de hacer y hacer es por eso que las obras le quiero decir se sueñan se proyectan y se ejecutan tenga usted la seguridad y tengan ustedes amigos jacobacinos que pondremos todo el esfuerzo de nuestra parte para que lo que ha proyectado el amigo Tascón lo que ha proyectado el amigo Vilo se haga realidad ¡Gracias! 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 ¡Gracias!